Los pendientes, chiste blanco de María César. Es tan blanco. Muy blanco, le encanta blanco. Es algo que me dijo Fazlich. ¿Qué te dijo Fazlich? Fazlich me dijo que le gusta mucho cuando cantas. ¿Cuando yo canto? Le gusta que cantes porque cantas muy bonito, pero le gusta más que desentones. Maestra, ¿un ratón y un perro pueden tener un hijo? No, ¿quién te dijo eso? Mi mamá dijo que la rata de mi papá tuvo un hijo con la perra de un frío. Yo quiero saber qué harías si vas caminando por la calle muy tranquilo y de repente ves venir hacia ti cientos, ¿qué digo? Cientos, miles de chivos. ¿Te bajas de la banqueta o te pegas a la pared? ¿Tú sabes por qué Melón y Melames compraron sillas? Porque Melón siempre estaba sentado y Melames el que siempre está parado.